Al entrar en el segundo día de la huelga por 48 horas, organizada por el Frente Amplo de Lucha Popular Falpo, el comercio se mantuvo cerrado, mientras que el transporte urbano fue nulo. En calles y esquinas se observaban efectivos policiales. Ya entramos en el segundo día y en el último día de la huelga, y las autoridades tendrán las últimas palabras. La población acató el llamado a huelga de forma pacífica, expresa Raúl Monegro, vocero nacional del Falpo. El comportamiento es como el que tú has visto y como el que has visto en todos los medios, un comportamiento pacífico, tranquilo, el pueblo, los comerciantes, hay que saludar su actitud, han cerrado su puerta, el tránsito es totalmente nulo y toda la labor es diaria. Durante el recorrido visitamos el velatorio en el sector Villaverde del joven Raúl Isabiñón de Asa, que murió a causa de tres impactos de balas disparadas por sujetos encapuchados que se desplazaban en motocicletas. La madre del joven asesinado pide a las autoridades que el caso sea investigado. Yo necesito que la policía lo busque y me lo... y pague por lo que hizo, que mi niño tiene 20 años, y estaba trabajando en un embutido en el mercado, y a esa señora le puede dar referencia de que mi hijo es muy serio, porque ahora mismo me llamó llorando y me dijo, ese muchachito es muy serio y muy bueno, mi hijo no es delincuente, y yo necesito que lo busquen a él, donde esté, y al otro, que yo no me acuerdo el nombre, que eran dos, porque yo había una cámara y hay un video ahí cuando ellos le disparan y me mataron a mi hijo. Los organizadores de la protesta definieron el paro como exitoso, pero las autoridades no respondieron al pliego de demandas. En San Francisco de Macorís, Rafael Martínez, AN7.